Estoy aquí para presentar al muchacho que llevara El que llevara es el muchacho que probar la baila El ñomo ñomo que gusta bolu Pusafio las especias, el pusafio, pusafio, pusafio Muchacho, muchacho, el pusafio Alegría Entonces voy a preguntar al nombre de Dios, el Pero Todo Puente Porque hoy somos el día de Paz Y que no hemos olvidado el pequeño